¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta en otro trepidante episodio nórdico de Valheim y vamos a seguir con nuestras aventuras en esta sombrías tierras de Valhalla, Migdar, no sé dónde estamos la verdad y el caso es que bueno, ya sabéis que vamos a seguir por donde dejamos en el último episodio no me gusta hacer nada fuera de cámara a no ser que sea alguna construcción y no tener aquí aburrido viendo cómo construyo no sé que sea algo importante que quiero explicar o enseñar, que lo dudo mucho porque yo que soy un puto novato pero bueno, vamos a seguir, vamos a ver qué tal, a ver qué hacemos tengo que mejorar el equipo para poder ir al bosque negro que vivo al lado y poder plantarle cara a los temibles trolls u ogros creo que de noche, después de la noche, es más, es más de día que... la virgen, pero de día que es... vamos a hacer una fotico ¡Qué bonita la fotico! vale, que tengo... tengo mucha carne, vamos a cocinar toda la carne posible, vamos vamos a cocinar la carne y cuando no esté cocina voy a irme a matar todo lo que pise para poder mejorar el equipo y poder echarle cara a las cosas, ¿no? venga, nos vemos ahora bueno, otra marquita que estoy viendo aquí en mapa es que cuando me pasó lo que me tocó el troao, el ogro, como se llame morí y al regresar morí aquí ahogado, no sé por qué, pero morí ahogado otra hay peces también, otra hay peces, ¿eh? puedo pescarlos y no sé si aquí tengo mi... no está puedo pescar los peces, ¿eh? ah, claro que puedo pescar, pero no sé si puedo matarlos con la... no, tendré que usar una caña seguramente aunque es bien sabido que con un arco de mes se puede pescar peces pero yo que he venido... yo he venido a pillar ciervo ¿puedo dar un pez? no dice que atacó más... que atacó más mojón bueno, lo que está claro es que no voy a gastar más... más munición con... bueno, munición, más flechas con los peces vamos a seguir buscando ciervitos para darle casa y pillar... eh... sobre todo me hace falta de mucho cuero para ver si me hago aunque sea un casco mejorado que me dé algo más de defensa y... ya está, y... ahora volvamos bueno, se ha hecho de noche y vamos a ver... eh... si lo que he pillado... me vale embargo aquí tengo... esto, queda trozo de cuero y esto es pierde ciervo, ¿vale? eso es por ahí... mmm... vale... a ver... aquí tengo guardado... es un puto desastre, lo sé... cabeza de venado... nada, vamos para arriba... tengo carne... que ahora la haré... pues la carne que está teniendo si no se quema... es importantísimo... aquí no sé si he llegado a guardar... bueno, esto es el puto espador no es para guardar... no que sé... bueno... eh... eso... aquí más madera... que la usaré para ponerla abajo... y vamos a ver que podemos crear... lanza de siles, cuchillo de siles, que no sé para qué vale el cuchillo de siles... es una herramienta muy fidedigna... será para... bueno... será también para curtir el cuero y para poder sacar... seguramente... seguramente será para curtir cuero... túnica de cuero... pierde ciervo... hace falta... pierde ciervo... lo que digo, ¿cómo aumento esto de nivel? upgrade... no lo entiendo... no sé si que esto a base de usarlo aprende... a base de crafteando... tengo que craftear algo... que quiero elaborarme el caco de cuero... pero no... no consigo... no consigo... hacha de siles, hacha de piedra... azada... ya lo tengo de azada... escudo de madera... un escudo de madera simple... obviamente... lanza una reservita... algo que pueda morir... algo de... deja que tu brazo envíen la mensajería... la mensajera... y antorcha... flecha de madera... que estoy bien de flecha de madera... pero lo que digo... no sé cómo mejorar el banco de trabajo... no sé si usándolo... yo sé que esto me da cuenta que... según lo voy usando... se va mejorando... creo yo... voy a meter un poquito y ahora lo vemos... vale... 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 ya me he acordado... ya me he acordado... y es que soy tonto... ya con esto... 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 es lo que mejora el banco de trabajo... esto... y esto también... y nunca... me acuerdo... tonto que soy... esto lo pongo... aquí... y mejora el banco de trabajo... pero nunca me acuerdo... nunca me acuerdo... ahora se vengo aquí... veis... así podemos fabricar... túnica de cuero... y pantalones de cuero... y a la par... puedo mejorar... eh... la sala la puedo mejorar... para los... es que soy tonto... nivel 5 de protección... vale... eh... flecha de siles... me hace falta pluma... que tengo abajo por cierto... que picará más obviamente... que una flecha normal y corriente... flecha ígnea... eh... hacha de siles... tengo 3... capas de pies de ciervo... me hace falta hueso... creo que tengo abajo hueso... creo que abajo tengo hueso... ahora tengo pantalones de cuero... y... eh... túnica de cuero... pero tengo muy poquita... así que creo que voy a hacerme mejor... eh... voy a hacerme mejor... mmm... la túnica de cuero... ahí... que me proteja... y yo te la guardo... por si si... no sé... por si me rompe algo... y... pierdo... por tener algo... algo guardado... eh... puedo mejorar cosillas... si... puedo... gradear... la pantalones de arrepiento... vamos a mejorarlo... por... por lo menos para que no... para que dé algo más de defensa... y la azada la puedo mejorar también... pues venga... ya que estamos la vamos a mejorar... vale... eso por ahí... creo que tengo sillas guardado... creo... pero como se ha hecho de noche... y no vemos una... una mierda... esto... lo... pantalones... los tengo equipados... ahora... voy a guardar aquí esto... me voy a llevar a piedra... me voy a llevar a madera... que no puedo por cierto... muy bien... pues se queda ahí la madera... mmm... eh... si le lo voy a guardar... si tengo sillas de sobra... bueno... entonces si puedo... calla... calla... quiero... quiero... lo que quería yo hacer de Silex... que quería yo mejorar de Silex... que yo... de Silex... el hacha de Silex... bueno... ahora veré... voy a seguir investigando... bueno... pues hemos dormido... he ido a dormir... porque no sabía un carajo... y... voy a ver qué era lo que yo quería fabricarme... es que se me ha ido... se me ha ido la cabeza... lo que quería fabricarme... con el Silex... que he dicho... me hace falta Silex... y no me acuerdo ya lo que era... el hacha de Silex... lo tengo ya... que era lo que yo quería fabricarme... o era... o era mejor a largo... garrote... arco... hacha de Silex... que era que he dicho... me hace falta mucho Silex... eh... capa de pie de ciervo... nada... aquí lechera... se me ha ido la olla... mira... flecha de madera puedo fabricarme... voy a fabricarme un poco más de flecha... de flecha de madera... que... ya lo digo... me hace falta algo para... de Silex... para mejorarlo aún más... pico de cuerno... que lo que tengo ya creado ahí... guchillo de Silex... capa de pie de ciervo... arco toco... flecha de... pues no... se me ha olvidado... algo... algo he comentado antes... algo he comentado antes... digo... mira... para poder mejorarlo... pero... va a ser que no... va a ser que no... se me ha doblado ya... vamos a seguir buscando cositas... mira que guapo... mira como un juego... con tan poquita cosa... puede crear... escenario... magnífico... mira... mira como... es como... niebla... pero... mezclado con el solito... que... 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 escenario más chulo... la virgen... me encanta... así cuando... había puesto un mod... es que le daba... como... mejor... mi iluminación... pero no le he puesto... no le he puesto... así me mola... está muy chulo... me mola... es que le da sin cara a... corta... me mola bastante... es que cuando grabo... no edito... voy pausando la grabación... pues yo creo que... vamos a adentrar un poquito... en el bokeh negro... parece que nos vamos a encontrar... vamos a ir para arriba... vamos a ir para abajo... vamos a seguir explorando un poquito más... es que va a ser falta mucho... pero me va a ser falta mucho... mucho de todo... sé que en el bokeh negro hay cobre... puedo intentar ir al bokeh negro... y pillar cobre... en plan... escaperlo... entrar corriendo... y salir... podría intentar hacerlo... vamos... que no... no me pasa nada... que me sigo un ogro... pues... me activo el poder del ciervo... ese que maté... que por cierto... me encontré otro altar... no sé si que puedo volver a matarlo... no sé... pero bueno... encontré otro... otro altar... y aquí hay un aguillo... y aquí... puede abrir muchos silex... no sé cómo va el tipo del árbol de mejora... cómo voy abriendo... para poder capturar cosas mejores... según voy... abri... cómo se dice... descubriendo nuevos materiales... ahí hay algo... oh tía... va por el culo... mira... estaño... hay que ir cerca... de la boca de negro... de la boca de negro... estaño... qué pasa que eso viene... ya está ahí... el cuervo... mi amigo... Hugin... las menas de minerales en bruto... antes de refrigerarse... en el horno de fundición... antes de poder usarlo en la forja... para construir uno de esos hornos... necesitarás corazones de Sultrin... lo encontrarás... en lugares oscuros... y subterráneos... muy bien... eh... Hugin... gracias tío... eh... pero bueno mira... ya tenemos... un nuevo material... para esa cosita... pero hay que encontrar... corazones de Hugin... me cago en la puta... de hostia madre... nadie dijo que todo iba a ser fácil... ¿no? bueno pues... eh... eh... ¿qué simulo me pone ahí? no se puede teletransportar... ¿eh? ¿cómo... no se puede teletransportar? que luego tengo la opción... de poder teletransportar cosas... a mi inventario... a mi alijo... o si era un puntazo ¿no? mira 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 mira... qué guapo tal... me quedan ganas de... 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 si hubiera... si hubiera... si hubiera un modo foto... podría teletransportar... bueno... vamos aquí... veis... ya lo dije en el vídeo anterior... pero esos pinos... ya representan el bosque negro... esos pinos ya representan el bosque negro... y aquí los bichos van en pareja... eeeh... y todo eso... y hay que tener mucho cuidado... pues sí... que... que en cuanto a ver... ahí está el mierda ese... uuuh... oye... me está equivando... lo que tengo que tener cuidado es... con los troll... estos... me arrepan en pin... estos son unos... unos... unos mierdecillas... pero los trolls... lo que tengo que tener cuidado... los trolls... esos... tienen peligro... a raudales... vamos... porque... es que como me sigan a la casa... se la cargan... como me sigan... se la cargan... noveneta que tengo... última... en la que hice entremedia... fuera que... vamos... que yo dije que me mató... me mataron y todo... y eso es... eso es un caos... es que... es un caos... sinceramente... lo mejor es... alejarse... y... y... y ya está... y... y... y tened cuidado... es que hay otro ahí... es que están llenos... es que están por todos lados... y lo ha tomado por el culo... esto que es... por cierto... roca... joder... acá... eso sí... no me puede pillar la noche... eh... hay... donde no puedo coger más cosas... pues... voy a tirar piedra... porque piedras tengo un montón... y vamos a irnos para la casa... en serio... un día de esto... vengo aquí... me encuentro un troll... tirando en mi casa... ahí... toma... seguro... vamos... es que... me lo estoy... me lo estoy imaginando... pues... voy a guardarlo todo... y... nada... tengo que echarle a huevo... algo que negro... es que tengo que echarle a huevo... que si no... es imposible... tengo que entrar como sea... y... pillar lo que me ha dicho... los corazones de... no sé qué... es que si no... es imposible... nunca voy a poder... avanzar... la verdad... voy a dejar aquí ahora mismo... esto... ya está... aquí mismo... luego ya lo ordeno... lo que quiero es... no perder nada... al morir... las piernas me da igual... el cuero se me importa... eh... la carne... venga... voy a cocinar la carne... y vamos por el boque negro... bueno... vamos a intentar ir al boque negro... voy a visitar los trolls... eh... están mirando... en internet... un tema de los trolls... y son muy jodidos... por lo visto... eh... están nada más que en el borde del boque negro... y... son muy jodidos... y dan... una piel... la piel sirve para fabricar armadura... una armadura muy buena... pero aún así no puedo fabricarla... mientras que no aprenda... el tema del bronce... es así... que matarlo... eh... me supone... un dolor de cabeza... para nada... voy a intentar evitarlo... y adentrarme en el boque negro... porque me hace falta matar... unos bichos... que me den... unos bichos para conseguir... su corazón... para poder hacer la... eh... eso... para poder hacer cosas... para poder hacer los hornos... mira... esto puedo picar... esto es... una tumba... es una tumba... aquí suele haber huesos... y... y huesos... vamos... bueno, bueno... vamos a ir al boque negro... que es lo que importa... uh... aquí... aquí va a intentar huesos... perfecto... vamos a ir al boque negro... a ver si llegamos bien... y... a ver... lo que nos encontramos... y voy de día... porque de noche... es un... puto caos... bueno chicos... pues soy el boque negro... vamos a ver... a ver... siempre puedo salir corriendo... esto ya es el boque negro... vale... me he cogido... aquí hay aquí otro... vale... vale... de momento que para lo que dan... estoy con cuidado... de no... encontrarme... ningún... mira... eso me voy a matarlo... encima... un tier... me he quedado atrancado... colega... encima... un tier 1... un cierre botier 1... oye... antes le he matado un cierre... un cierre botillador... lo que hace que da... más recompensa... ya está... no hay que... vale... no sé si al matarlo... gano más... ehhh... más afinidad... con el tema del arco... no sé... vale... le he matado... sin querer... ah... sin querer... que no le he apuntado... y le he matado... pues aquí estamos... en el boque negro... no me quiero adentrar mucho... pero tengo que encontrar... ehhh... un arco... mira... ahí hay un arco... me toca... uy... acá hay esto... cuando uno comenta... no me importa... sí... Ahora baja Que que hay Es una atalaya De piedra Con un aqueleto tonto Uh Pero que data que no le da ni a la gaviota Ta Por eso te puedo darle a la gaviota Ya ves tú Joder que varias punterías tengo Ata por culo ya hombre Voy a subir Obviamente Porque el aqueleto se cruende habrá soltado algo Porque por ahí he visto que Coño En serio En serio no puedo subir arriba Quiero subir arriba Vamos ¿Pero qué me está contando? Ahí va Vale ¿Y ha desaparecido O es que directamente No me la ha cogido? ¿No me ha cogido nada? Eso sí Pero Tiene que haberme cogido Me ha fragmentado el hueso ¿No? Tiene que tener que la caída Quita mucha vida Tampoco quita mucho Oye mierda Yo creo que va No sé ¿Cómo estoy de la flecha? 22 Un bonito número A ver Lo suyo habrá sido Haberme hecho una casa dentro del Boca Negro Y no tener que viajar Lo que tengo que viajar Pero que me geñé Me geñé Vi lo que había en el Boca Negro Y dije Es una para mí Pero bueno Puedo Miren No estoy por aquí Porque por aquí puedo salir El Boca Negro Y lo he rodeado Ya ha salido Del Boca Negro Que mierda ¿No? Y ya ha salido Del Boca Negro Pues yo Es que he salido Del Boca Negro Como está mezclado A ver Y el Boca Negro Si yo he entrado Al Boca Negro He venido por aquí Se me va la puta olla Bueno Vamos a ver Pues nada Al final me he venido Por el sitio Que yo sé Que se entra Del Boca Negro Porque se ve que Por la cota Me dice Que el Boca Negro Pues luego se va Se van los árboles Del Boca Negro Y me lleva Todavía a la plenicie Aquí es donde dice Mi casa Intenté hacer la casa Me vino un troll Y ahí Además me pilló anoche Aquí justamente Yo creo que no iban A salir del Boca Negro Pero me vino un troll Con una horda De seis bichejos Y bueno Os podéis imaginar El resultado Cuatro De puntería El caso Es que Es chunguí Es chunguí Es chunguí Con el Boca Negro Yo creo que Si me lo llego Me he hecho una casa aquí Que aquí podría serme Una casa Para aparecer Perfectamente Podría hacérmelo Perfectamente Para descansar Y que no me pille La vaca Porque En cuanto se esté la noche Más vale No estar Que no te vean Podría probar A trincher A hacerme aquí Una especie De puerto De avanzadilla Mira tú Qué bien Hombre Con que poner Una puerta Ya sea una cama Y una chimenea Yo creo que estaría bien ¿No? Como un puerto De tipo avanzadilla No sé si estaría bien Sería buena idea Mira aquí hay Pero está Detrosado ¿Cómo lo veis? Pues la verdad que De aquí A mi casa Eh Bueno No hay mucho Pero Es posible Pille la noche Podría descansar aquí De hecho Me va a pillar la noche Porque te ha hecho una mierda Bueno Pues ya está Bueno chicos Que Espero sí o sí En el siguiente Entrar ya al bosque negro O lo mismo Entraré a explorar Y luego ya en el siguiente Os mostraré Lo que he aprendido Al bosque negro Bueno Me va a pillar Todavía la noche Y no quiero Me pille la noche Al lado del bosque negro Ya digo Que empiecen a salir Hordas de bichos Y no va uno de los Es que van en grupo Van en grupo Y van en plan A pegarte palicetas Una buena paliza Para que sepa Y te digan Welcome to Black Forest Y vaya que si Welcome to Black Forest Como te pegan una Otra Y te mandan al otro barrio Por eso Quiero ser cauteloso Y no perder En las cosas que tengo Y ya está Así que ya sabéis Amigas Un fuerte like Suscribirse Si no te has suscrito Y ya sabéis Opinar Podéis decirme Lo que queráis Que otro juego Que haréis que vea Que traigan Voy a traer Próximamente Uno Para hacer que Para jugarlo Los fines de semana Que es el Secret Laboratorio Que juega bastante Pero cuando más gente Hay en el servicio Español Los fines de semana Así que os lo traeré Y a ver Lo que me encuentro ahí Porque la verdad Que tiene Tiene horas de diversión Y sale bien la partida Me lo paso pipa Hasta la próxima Chao